¿Qué es la gestión de los derechos de las personas con discapacidad? Durante el año 2021 recorrimos los municipios y relevamos las metas de cada uno de los municipios para cumplir los objetivos del plan de accesibilidad. Y ahora vamos a estar devolviéndole a los municipios y a la ciudadanía cuáles son esas metas, cuáles son los objetivos, cuáles son los alcances que va a tener la política de discapacidad de Canelones para los próximos 5 años. La idea es que todos los municipios y las direcciones de la Intendencia realicen en el marco de este plan un compromiso, que haya un acuerdo de toda la sociedad civil organizada que trabaja en el tema. Y sobre todo desde el gobierno este tema nos cambie la manera de ver el mundo. Y justamente Los Cerrillos tiene esa particularidad en sus plazas, en sus espacios públicos, en todos sus eventos culturales. Está incorporando la mirada y el compromiso con la accesibilidad. Nosotros lo que tenemos es un plan de trabajo a 5 años, ese plan de trabajo parte de las necesidades vecinas y vecinos. Y lo que hicimos fue transversalizar cada una de las propuestas con una mirada de accesibilidad. Entonces cuando el área de discapacidad de la Intendencia de Canelones nos plantea cuáles son sus objetivos a mediano y largo plazo, nosotros lo que vimos es cómo conjugar cada una de las acciones que nosotros tenemos localmente con estos planes departamentales. Y lo que hoy vamos a contar es cómo cada una de las acciones en diferentes lugares de Los Cerrillos, en el casco urbano y en el medio rural, van a tener una mirada de accesibilidad y van a promover la eliminación de a poco de determinadas barreras para que todos podamos acceder, por ejemplo, a los espacios públicos, disfrutar de actividades artísticas y culturales, usar el transporte público. A partir de eso hay cosas concretas que en coordinación con la Intendencia vamos a desarrollar.